frente al oro. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues completamente de acuerdo con las apreciaciones del señor gobernador. Yo extendería el periodo un poquitico más atrás. Definitivamente estas dos nefastas y terribles administraciones de Ronald Rova y Arled y Alvarado le están dando un golpe mortal a las finanzas de la entidad de pinturas de mil quinientos, perdón, mil ochocientos millones de pintar el frente de la entidad a contratos basura, contratos fantasmas, personas que están contratadas y no vienen malgastando los... Uy, esa fue la constante de estas dos últimas... que gracias a Dios ya está a punto de terminar una... esta, la señora Arled y que definitivamente su ineptitud y su conocimiento de la administración pública con mucho que desear, aparte de su... política junto con Ronald Rova, la política de maltrato hacia los funcionarios y hacia quien nos atrevíamos a protestar. Definitivamente no podría ser más elocuente, ni más ajustado a la realidad que las apreciaciones del señor gobernador. Es un milagro, es un milagro salvar la entidad porque definitivamente los malos manejos que ha sido víctima la entidad con los recursos de la salud que son sagrados deja muchísimo, muchísimo que desear de estas dos últimas administraciones. Sí, señor Barrera, habla usted de contratos fantasma y dice que hay contratadas personas que no van a trabajar, ganan sueldo del hospital pero nunca los ven por allá. Y sí, señora, sí es. Aparte de eso que hay sobrecostos en muchísimas cosas. Ahorita que en campaña fue peor, ¿no? En campaña tengo documentados por lo menos por encima de 10 casos de personas que estaban devengando salario pero estaban en la campaña de una candidata. Sí, estas son, pues, son señalamientos bastante delicados. Ya están en poder de las autoridades. De todas formas, es un hospital público, son recursos públicos. Ya lo conocen las entidades pertinentes. Tenemos una pequeña dificultad. El acceso, una de las políticas de las dos últimas administraciones ha sido negarnos el acceso a la información. Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, usted va a mirar en el SECOP y ahora en el SECOP las actas de cumplimiento de las actividades ya no las están publicando. En las que hemos tenido acceso hemos podido lograr y evidenciar los sobrecostos, contratos innecesarios, contratos fantasmas de muchas situaciones. Pero para nadie es un secreto que, pues, a veces las docentes de control no han sido muy expeditos en solucionar estos casos. Mire, yo tuve la experiencia con Ronald Roa sobre que no cumplía requisitos. Falsificó papeles. Tenía una IPS que funcionaba en un consultorio de la clínica Casanare, que estaba inactiva en Cámara de Comercio de 2013, que solo tenía tres empleados. Uno de ellos era él, la otra la esposa de él. Entonces era... Y así lo certificaron y así lo nombraron a pesar de las denuncias ante la Procuraduría. No hubo resultados. Parece ser que con... Señora Arledy también. Todos sabemos que ya no tenía ninguna experiencia administrativa, pero un miembro de junta directiva con una IPS de su propiedad le certificó una... le certificó experiencia para poder acceder al cargo. Estamos pidiéndole al señor gobernador que esté muy pendiente de que no vuelva a suceder eso en la entidad porque los resultados han sido nefastos para nosotros, ¿no? Personas que vienen únicamente a enriquecerse, a trabajar para determinado partido político, a sacar ganancia personal, ¿no? Entonces esas denuncias algunas no hemos podido documentar a pesar de que, por ejemplo, en los acuerdos quedó que deberíamos tener acceso a las actas de la junta directiva. La actual administración nos ha negado y en esas actas, en esas reuniones de la junta directiva es donde se fijan las políticas de la entidad. Entonces hay muchas denuncias que estamos esperando poder documentarlas que desafortunadamente no nos permiten el acceso a la información. Sí. Doctor Barrera, precisamente el gobernador César Ortiz le ha pedido la renuncia a Arledi Alvarado hasta marzo su periodo, ¿no? ¿Usted cree que ella va a renunciar? Y a esta pregunta le añado ¿qué experiencia tenía ella en gerencia hospitalaria en administración de un centro asistencial? ¿Cómo fue que llegó a la gerencia del hospital regional? No me han podido, a mí no me han dado acceso a la hoja de vida a pesar de que la he solicitado porque dicen que es información confidencial como sucede ahorita con la información que pidió la asamblea. Yo recuerdo, esa señora nunca había dirigido una entidad ni un consultorio siquiera. Le avalaron una experiencia como le dije a través de un ex miembro de junta directiva con una IPS de él. Lo que yo recuerdo nunca, nunca y usted lo puede evidenciar con todas las medidas. Si usted revisa los primeros debates usted espera de un administrador mínimo mínimo que sepa leer el número del presupuesto. Usted sí recuerda en primaria le enseñaban a uno que empieza a contar de la izquierda a la derecha y le pone un puntico y habla mil y luego pone otro puntico y habla de millones y vuelve puntico. Pero ya, mire, revise revise los debates que ni siquiera sabía leer un número del presupuesto de la entidad. Ya no tenía conocimiento de la administración pública absolutamente nada, 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 nada. Aparte, como persona, pues también dejaba mucho que desear en su trato. Pues muy de acuerdo con el señor gobernador que le pidan la renuncia. Yo pienso que ya ya es hora de que se sea esa ineptitud, esos malos manejos de la entidad. Pero pues la respuesta la tiene ella. Conociéndola, pues no creo que vaya a renunciar que sería lo ideal para la entidad, pero pues está atornillada en el poder y todavía está, como se dice popularmente, raspando la olla. ¿Hasta cuándo va el periodo legal de Arley y Alvarado Patiño? Los periodos de los gerentes de las empresas sociales del Estado son periodos institucionales de cuatro años y van hasta el 31 de marzo del año después de la posesión del señor gobernador y está en este caso hasta el 31 de marzo de los corrientes. ¿Usted cree, señor Barrera, que Arley y Alvarado le dio una especie de estocada final al centro asistencial más importante de la región? Sí, es muy difícil la recuperación con esas cifras de una deuda de 64 mil millones. Yo tenía el dato que en el 2022 habíamos facturado 208 mil millones, pero en el último informe que estuve revisando habla apenas de 150 mil millones. Si usted habla de 150 mil millones y tiene una deuda de 64 mil, quiere decir que las deudas están por cerca del 40% de lo facturado. un pequeño inconveniente. Usted sabe que si el hospital factura 100 pesos no recupera los 100. Usualmente, yo manejé facturación hace muchos años y se recuperaban de 100 pesos que se facturaban se recuperaban 60 a los 6 meses. Ahoritica la cifra es inferior y el tiempo de recuperación de cartera subió. Entonces, es muy, muy difícil. Se ha priorizado como ha sucedido en el país que la salud se volvió un negocio y entonces se ha priorizado las IPS privadas. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya IPS privadas en la prestación del servicio de salud porque las públicas no alcanzamos. Como lo expresaba la economista Mazzucato, que tiene que haber una conjunción, un trabajo conjunto armónico entre las IPS públicas en el sector público y el sector privado. Pero es muy difícil la recuperación. tienen que nombrar a una persona que definitivamente conozca de administración. Esto no es un problema de casting, de redes sociales, de fotos, sino de tomar decisiones acertadas que desde mi punto de vista y la historia no está dando la razón, no han sido las dos últimas administraciones las mejores de nuestra entidad. Lastimosamente, esto se nota en el servicio, esto se nota en la calidad de muchos profesionales y personal misional que pues las personas con mayor experiencia por los maltratos, por la imposibilidad de acceder a un empleo digno, pues han decidido muchos de ellos dejar la entidad. Eso afecta la capacidad resolutiva del cuerpo médico y del cuerpo asistencial de la entidad. Y así, desafortunadamente, afortunadamente también comparto la opinión del señor gobernador que estas dos administraciones le dieron una estocada de muerte a la entidad. Sí, finalmente, don Germán Barrera, vocero sindical del Hospital Regional de la Orinoquia, dice el gobernador que estos servicios terciarizados como la UCI y otros están beneficiando a particulares, enriqueciendo particulares y empobreciendo al hospital y que él pretende recuperar esos servicios que los preste directamente el hospital. ¿Qué opina usted como conocedor desde adentro de lo que ocurre en el oro? Nada más encerrada que esa apreciación. Un profesor de la Universidad Nacional que vino a conocer la entidad, un alto directivo de la Nacional, nos decía que habíamos tercerizado la carne y nos habíamos quedado con el hueso. Una entidad hospitalaria, no todos los servicios son productivos, son productivos la imaginología, es productivo la UCI, por eso usted va a ver que en Yopal hay cuatro UCIs, si mal no estoy, cuatro unidades de cuidado intensivo y todas privadas. Si fuera mal negocio, no las estarían montando. Aparte de eso, pues nosotros, yo llevo 28 años con la entidad, nosotros teníamos el servicio de radiología, ahí lo mismo, hubo la mano negra de un miembro de junta directiva que tomó ese negocio, nosotros prestábamos el servicio, mire, en radiología nosotros tenemos la infraestructura, el sitio físico y las adecuaciones para prestar el servicio, teníamos los equipos, teníamos el personal y lo más importante, usted puede tener todo eso, pero no tenerla, entre comillas, clientela, nosotros tenemos los contratos, la confianza de la gente para prestar ese tipo de servicio, entonces radiología, lo que es radiología, lo que es unidad de cuidado intensivo, nosotros tuvimos unidad de cuidado intensivo, perdón, intermedio y de ahí, del intermedio al intensivo únicamente es la máquina del ventilador, la que da la respiración mecánica, pero nosotros la manejamos, también nosotros tuvimos la experiencia y se tercerizaron esos servicios con el supuesto argumento de que nosotros no tenemos músculo financiero, primero que ese término no existe en ciencias contables ni económicas, usted tiene que hablar de patrimonio, de activos y no creo que ninguna entidad de las que estén funcionando en este momento tenga mejores indicadores económicos, perdón, mejor soporte económico que el hospital, desafortunadamente detrás de eso, se lo dijimos al gobernador en la reunión que tuvo con los empleados, desafortunadamente detrás de las privatizaciones va la coima, va la ganancia de la persona que está dando esas privatizaciones y eso es una verdad sabida, eso es Vox Populi, eso lo sabemos todos, pero la sociedad es indolente y desafortunadamente no ha habido respuesta del estamento político-administrativo para evitar que le den este tipo de estocadas mortales a nuestra amada entidad. señor Germán Barrera muy amable pues usted ha hecho la vocería de los trabajadores del hospital y lo que opinan frente a lo que ocurre con nuestro centro asistencial más importante en la región, muy gentil. Muchas gracias, muy amable por permitirnos expresar nuestra opinión. A usted, son las siete de la mañana, seis minutos. Casa Marialdía con las noticias.